Sí, normalmente a mí me gusta que el jugador que tiene la confianza y que practica, ese se pare enfrente de la pelota. No me gusta poner un cobrador como tal, ¿por qué? Porque a mí en mi carrera de futbolista casi siempre fui cobrador oficial, casi siempre era el que más me quedaba a practicar, me tocó hacer y fallar. Entonces, eso lo tengo muy claro, que solamente no va a fallar el que no tira. Solamente el que no tira es el que no falla, sí es el segundo que le toca fallar en selección, pero ha hecho, me decían el dato, ocho seguidos. Venía metiendo ocho seguidos en su club y Santi, a mí me gusta esa personalidad que tengan, tiene que seguir practicando, lo van a seguir analizando, pero bueno, así justo le dije esto. Así como nos diste una copa prácticamente hace unos días, hoy te toca fallar, pero el equipo te respaldó y si uno tiene un problema aquí, es un problema de todos y vamos a sacar la cara por cada uno de nuestros compañeros.